La Fiscalía imputó por el delito de asesinato a Sergio Ariel Tapia, alias El Michael, quien es acusado de asesinar a sangre fría a Cristian Quiroga de 22 años el día de Navidad. Sin que me dé ningún motivo aparente, ha privado de la vida a un joven de 22 años. Ayer hemos recibido la declaración informativa de su conviviente, quien ha afirmado que la daga había sido utilizada para este infausto hecho. Tanto es así que habría lavado las manchas de sangre que tenía este instrumento, el cual ha sido encontrado debajo del colchón. El deceso de la víctima se dio la madrugada de Navidad en una gresca en la puerta de la discoteca Escombro, donde El Michael utilizó un arma blanca para acabar con la vida del joven. En el curso de la mañana hemos efectuado un reconocimiento a través de la Cámara GESEL, mediante la cual las personas que han presenciado este hecho han podido reconocer una vez más a ese individuo como el autor de este hecho. Es importante resaltar que este sujeto tiene una serie de antecedentes de orden penal que inician en enero del 2007, el último de los cuales ha sido registrado el primero de enero de este año. Este sujeto peligroso pertenece a la organización criminal La Hermandad, tiene 39 años y cuenta con antecedentes penales por robos, robos agravados, asesinatos, atracos a mano armada, lesiones graves y leves. Todas estas conductas vinculadas fundamentalmente al ejercicio de la violencia. Me refiero a robos agravados, a agresiones, a lesiones e inclusive al drafto de una menor.